Y no habrá que hacernos volver Y correr para resolver De aquí nunca ves de querer El juego de Dios se acabó Y aquí entró el viento Soplando sobre todo Las cartas de Dios sin jurar El resto de los días por llegar Al fin mi odiseo De la culpa no hablarán Mi espada está en su roca Volverá Borrar caminos por volver Y asegurar o resolver Lo que no se ha alcanzado a perder No se ha alcanzado a perder No habrá que hacernos volver Y correr para resolver De aquí nunca ves de querer No habrá que hacernos volver No habrá que hacernos volver Gracias.